El horno no está para bollos. Soy Fernando Belán Zarán. El video viral de un asaltante ferozmente golpeado por los pasajeros de una camioneta de transporte público puso a discusión la justicia por propia mano, fenómeno que no deja de crecer. La desesperación de una sociedad que se siente indefensa ante la delincuencia y mira con estupor la interminable violencia criminal, cuyo salvajismo y crueldad no respetan ni a los niños, explican al menos en parte el regocijo masivo expresado en redes sociales por la golpiza videograbada al maladado ladrón. Pero el camino no puede ser normalizar estos episodios. Requerimos policías y fiscalías eficientes y confiables. Toda persona tiene derecho a un juicio justo y los estallidos de un hartazgo que persiste pueden provocar terribles injusticias. En Ajalpan, dos encuestadores del Inegi fueron linchados por creer que eran robachicos. Algo similar ocurrió en San Juan Iscateopan cuando el país entero vio en directo cómo quemaban vivos a tres policías encubiertos mientras Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador se echaban la bolita para que el otro pagara los costos políticos de la intervención. Previamente, en 2001, el entonces jefe de gobierno desató polémica al justificar el asesinato de un presunto delincuente a manos de la multitud en Santa Magdalena, Petlacalco, asegurando que tenía que ver con el México profundo, sus creencias, cultura y tradiciones con las que, aducía, no debían meterse. Si aspiramos a convivir en una sociedad civilizada, necesitamos un auténtico estado de derecho que vele por la seguridad de las personas, no permita la impunidad y respete las garantías de los imputados. Por desgracia, en ello no se ven avances. La manipulación política de la justicia, representada por los privilegios desmedidos de Emilio Lozoya para que diga lo que el presidente desea, demuestran que el cambio prometido se frustró, igual que el asalto en la combi. Soy Fernando Belauzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales.